1 2 3 5 5 6 6 7 7 8 10 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 21 22 21 22 22 ¡Y lazo igual! ¡Ay! ¡Y lazo igual! De cualquier casa o de cualquier lugar, pero que lo hagan con un inocente ahí comprando, esto no tiene nombre. ¿De milagro? ¿No mataron a la señora? Tengo entendido que sí le dieron un balazo en una de sus piernas. Osvaldo Müller, tú tienes actualidad en esta información. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Nos hemos trasladado hasta la colonia Solidaridad Tercera Sección, donde el día de ayer, pues bueno, se tuvo conocimiento de este video que ocurrió al exterior de la carnicería, la única ubicada en esta zona. Pero escuche bien, no fue el único ataque que sufrió algún negocio. Ayer, pues por la tarde, desde el mediodía y a la tarde, pues bueno, fueron tres carnicerías las que fueron baleadas. Una de ellas, con razón social Álvarez, otra más, la que veíamos en el video, la única. Y pues el resto, la tercera, esta, que vemos aquí a mi espalda, la carnicería Rosales. Tanto la carnicería Álvarez como Rosales están ubicadas sobre la avenida Texcoco y pues la única en la calle Tenancingo. ¿Qué es importante decirte, Jaime? Dos mujeres resultaron lesionadas, una de ellas en este lugar, donde hoy sí se ofrece el servicio, nos dicen los trabajadores, con miedo. Sin embargo, pues tenemos que llevar la comida a casa. No podemos parar. Aquí, una clienta de 30 años de edad resultó con un rozón de bala en el brazo izquierdo. No fue necesario su traslado. Sin embargo, este video que veíamos en la carnicería, la única, pues una mujer de 61 años de edad, tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Tanto la carnicería Álvarez como la única han decidido cerrar sus puertas. Incluso nos dicen que la carnicería Álvarez, los dueños, desde ayer por la tarde noche se llevaron todo. Y también se visualiza que en la carnicería, la única, va a suceder lo mismo. Logramos platicar con el dueño de esta carnicería, Rosales, quien nos dice, pues está descartado hasta ahora un tema de extorsión, porque nosotros no hemos recibido llamadas, no ha habido mensajes, no hubo avisos previos, no hubo tal vez notas intimidatorias. Si te parece, vamos a escuchar. No hubo tal llamada, no hay extorsiones, no nos están renteando, simplemente nos cayó de sorpresa. No nos han hablado, no nos han dicho nada, no nos han pedido nada. Han sido claros y lo dicen, tenemos mucho miedo, los clientes también tienen miedo, pero no sabemos de dónde viene el ataque, por qué ocurrió de esta manera tres carnicerías baleadas, dos de ellas sobre la avenida Texcoco, aquí en Solidaridad. Y es que hay que decirlo, son bastantes negocios que se dedican a la venta de carne ubicadas, pues las carnicerías y tocinerías sobre esta misma vialidad. A dos de ellas, pues ya les dábamos cuenta, Álvarez y Rosales, las balean el día de ayer, no ingresan los sujetos en ninguno de los tres ataques, pero nos dicen quienes vivieron en carne propia, pues esta balacera. Sí tenemos miedo, mucho miedo, pero no podemos dejar de trabajar. Si te parece, vamos a escuchar. Miedo, ¿por qué? Porque mi negocio es familiar, viene mi esposa, vienen mis hijos. Sí, la verdad es que sí, miedo, sí. Ya es, se sale de las manos esto, ¿no? Y pues ya nos han también comentado las propias víctimas que se levantó la denuncia correspondiente ante la fiscalía para que, pues bueno, se determine quién o quiénes son los responsables, por qué el ataque a tres negocios que ha dejado como saldo dos mujeres lesionadas, una que permanece en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y, pues dicen, nos la levantan por el ataque con arma de fuego, también por las lesiones y aquí vamos a seguir trabajando, no nos vamos a ir, nosotros no venimos a quitarle nada a nadie, únicamente llevar el sustento diario hacia nuestra casa. Qué delicado Osvaldo, pues veremos qué dice la fiscalía, qué actos hay detrás de este, pues, amago, bueno, no amago, claro, pues, lanzamiento de amenazas cumplidas quizá, hay que investigar si estos negocios ya habían sido alertados, si hay un cobro de piso, no sé, tantas cosas que luego ocurren, mi querido Osvaldo, que hay que estar muy al pendiente de lo que diga la propia fiscalía. Vamos a regresar contigo más adelante, Osvaldo. Seguimos pendientes, Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes.